Ha sido testigo de alguna u otra forma en todo este tiempo de que mal se ha utilizado la plata del FUNACIE. La mayoría de los intendentes y gobernadores que han recibido ese dinero no han sabido administrarlo. Y en la ley está perfectamente contemplado los mecanismos de control. Yo creo que no es un problema de la ley del FUNACIE, sino del mal uso de aquellos que están encargados de administrar la cosa pública y sobre todo de los encargados de la sanción. En tal sentido nosotros hemos preparado una propuesta de modificación específicamente de los artículos 51 de la Ley Orgánica Municipal y 210. ¿Y por qué hablamos de la ley orgánica específicamente de los artículos 51? Porque encontramos de que no había una sanción para aquel intendente que no responda a los requerimientos que se le puedan hacer eventualmente. Entonces propusimos específicamente agregarle un inciso hablando del artículo 51 y que quedará redactado de la siguiente manera. La Junta Municipal podrá solicitar a la Intendencia los informes sobre asuntos de interés municipal que estime necesario. Aquella, refiriéndose a la Intendencia, estará obligada a contestar el pedido de informe dentro del plazo que se le señale que no pueda ser menor a 10 días. El incumplimiento de esta obligación será considerada mal desempeño e incurrirá responsabilidad administrativa pasible de la intervención municipal prevista en el artículo 165 de la Constitución Nacional que ustedes bien conocen, se refiere al ordenamiento territorial de la República y permite la intervención de los municipios. En cuanto al artículo 210, encontramos, y voy a dar una breve lectura para comparar cómo está hoy el artículo 210 y la propuesta que nosotros estamos haciendo. El artículo 210 se refiere a información de contrataciones públicas y todo lo relativo a esa información al sistema de contrataciones públicas. Y dice, las informaciones que suministren las municipalidades al sistema de información de contrataciones públicas serán realizadas al solo efecto de garantizar la transparencia y el acceso del público a la información y no implicará la sujeción de las contrataciones municipales a autorizaciones o aprobaciones de la Unidad Central Normativa y Técnica del Ministerio de Hacienda. Nosotros hemos preparado, por todos los argumentos que ya explicaba el senador Lucio Cambiá, una propuesta de redacción en tal sentido que quedará redactada de la siguiente manera. Las informaciones que suministren las municipalidades al sistema de información de contrataciones públicas implicarán la sujeción de las contrataciones municipales a las autorizaciones o aprobaciones de la Unidad Central Normativa y Técnica del Ministerio de Hacienda. Creemos que el sistema de contrataciones públicas tiene la capacidad y la rigurosidad como para poder controlar de mejor manera. Gracias por ver el video.